Muy buenas a todos traders, en el vídeo de hoy os traigo un Darwin que estuvimos analizando en el pasado vídeo que estuvimos hablando con Joan de DarwinX y se trata del Darwin FWPD que aparece en Darwin Estero con estas cifras. La verdad que este Darwin cuando lo estuvimos analizando se trataba del mejor Darwin que había hasta el momento dentro de Darwin Estero según las métricas. Que sepáis que este Darwin a día de hoy tiene una asignación en premios darwinia alrededor de 450.000 euros y capital inversor de prácticamente 120.000, 118.000 en capital inversor. Estamos hablando de más de 550.000 euros, es decir, más de medio millón en total en inversión para gestionar. Es un Darwin que tiene 18 meses, es decir, un año y medio y ya está gestionando más de medio millón de euros, bastante más de lejos. Así que este vídeo de hoy lo que voy a hacer es traer a Adrián, que es la persona que está detrás de este Darwin y de esta estrategia en concreto. Es una entrevista muy, muy, muy buena. Creo que os va a aportar muchísimo a la hora de saber cuál es el objetivo final a la hora de trabajar con Darwin Estero. Que como veis, en tan solo año y medio gestionando más de medio millón. Y además vais a descubrir muchos secretos de cómo lo hace, si es un trader manual, algorítmico, si es una estrategia, si es un portafolio. ¿Qué consejos os puede dar? Es una entrevista bastante cortita. Yo creo que he hecho preguntas que he ido bastante directas para que sean temas interesantes, que nos aporten valor a toda la comunidad. Y por cierto, también tengo que decir que os voy a dejar todos los datos de este Darwin para que lo podáis ver. No solo en la entrevista, sino ahora mientras estoy hablando, los vais a poder estar viendo en pantalla. Como veis, tiene rentabilidades a origen del 42% con un drawdown del 5%. Es decir, aquellos que han hecho inversiones desde el día cero, hubieran obtenido un 42% de rentabilidad con tan solo un 5% de drawdown. Que sepáis que para aquellos que viven en un mundo de piruleta, un 42% en 18 meses con solo un 5% de drawdown, son datos para quitarse el sombrero y bailar la samba sobre él. La verdad que son unos datos increíbles, tanto en rentabilidad, drawdown, capital inversor que ha conseguido y la cantidad de premios Darwinia. Así que a continuación os dejo con la entrevista con Adrián, que le he hecho hace unos minutos y espero que os guste. Vamos allá. Bueno Adrián, pues muchas gracias por estar aquí. Adrián, el Darwin FWPD. La verdad que dimos contigo a través de Joan analizando Darwins. Y nada Adrián, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Bueno, lo primero es decirte muchas gracias por venir aquí. Yo la intención que tengo con hacerte esta entrevista que dimos con casualidad en el último vídeo que estuve con Joan, es que la gente vea ejemplos de gente que gana, de gente que tiene estrategias, que ganan, metodologías, su gestión de riesgo. Y mi intención de traerte aquí es que nos expliques un poquito tu estrategia, cómo lo haces para estar en estas posiciones del Darwin y estar gestionando lo que estás gestionando, que luego lo vamos a ver también. Bueno, pues yo soy trader algorítmico desde hace ya bastantes años. Empecé con acciones, luego toqué el tema de divisas, divisas para hacer coberturas cuando comprabas acciones fuera y todo eso. Y luego ya me encontré con el tema de futuros y de ahí no paré de invertir en futuros. Me enfoqué sobre todo en futuros, en el trading algorítmico para sobre todo gestionar las emociones, ¿no? Yo veía que tenía buenas estrategias, pero el tema de emociones pues siempre afectaba de algún modo, ¿no? Cerrar operaciones antes de hora, todo lo contrario para ser ganador. O sea, cortar, en vez de cortar pérdidas y dejar correr los beneficios, lo hacía al revés, ¿vale? Entonces, lo que hice es automatizar las estrategias, ¿vale? Así también puedes testeadlas a largo plazo y controlar sobre todo el tema este emocional. Qué bueno, qué bueno. O sea, que tú venías del trading manual, viste que a nivel emocional, pues oye, lo que nos pasa a muchos, ¿no? Oye, lo que tú dices, cierro antes, alargo pérdidas y tal, y te pasaste al algorítmico. Pero tú ya eras programador, ¿ya sabías o hiciste algún curso? No, no. Yo de programar no tengo ni idea. Yo lo que hice, bueno, la primera estrategia que automaticé, pues busqué un programador en internet, busqué un programador de MetaTrader y ya está. Y el chico me programó la estrategia y, bueno, y a partir de ahí lo que busqué es programadores. Para el tema de futuros tengo otro programador que ya hace tiempo que estoy con él, que aparte él también desarrolla estrategias y entonces cualquier estrategia que a mí se me ocurre o que veo y todo eso, la programa él y entonces yo ya puedo testearla. ¡Qué bueno! Me parece buenísimo, buenísima esta fórmula. Es decir, tú la estrategia en sí la sacas manualmente, ¿no? Digamos, tú la estrategia la diseñas, por así decirlo, manualmente, ¿no? Tú eres un trader manual o, bueno, en este caso estás trabajando el algorítmico, pero tú tienes una estrategia manual, le mandas a un programador que te lo programe, esta estrategia, y tú a partir de los backtests pues lo vas matizando, me imagino, una cosa así. Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, tengo algunas estrategias, unas cuantas, y entonces para lo que te decía, ¿no? Para que la estrategia... Si tengo una estrategia ganadora, que yo creo que es ganadora, le digo el programador, me la programa, puedo testearla varios años y entonces, si es ganadora, la pongo a funcionar primero en simulado y luego ya la pongo en estrategia en capital real o, en este caso, en DarwinX o en lo que sea. O sea, es brutal esta fórmula porque fíjate que yo vengo precisamente de un evento de DarwinX y muchos traders algorítmicos, igual algunos no saben programar, pero utilizan programas que te sacan las estrategias y demás, entre comillas, bastante más sencillo que programándolo y todos son en base a datos cuantitativos, ¿no? Es decir, tiran 20 años atrás, tienen más o menos una estrategia, pues oye, yo que sé, RSI y medidas móviles, por decirte algo, y a partir de aquí pues le tiran backtest, lo optimizan, le hacen la optimización esta genética, es decir, y van probando, pero en cambio tú es totalmente otra metodología, es decir, tú tienes una estrategia manual, la haces que te la programen y a partir de ahí la mejoras y empiezas a crear tu portafolio. Me parece una pasada. La verdad que... Claro. Olé, olé. Entonces, lo que estás consiguiendo aquí es tu parte de trader manual filtras toda esa parte de emociones. Totalmente. Claro, yo quito lo malo que tengo yo. Al final yo creo que un trader tiene que conocerse a sí mismo, ¿vale? Y entonces quedárselo bueno y quitar lo malo. Yo lo malo que tenía es que, bueno, pues un día puedes estar eufórico y otro día puedes estar triste o lo que sea, ¿no? Y no operas igual. O sea, tú puedes entregar una estrategia ganadora a 10 personas y seguro que en dos no van a repetir los mismos resultados. Pero garantizado. En cambio, con una estrategia algo rítmica van a repetir resultados sí o sí. Y si no los van a repetir exactos van a ser muy similares a lo largo del tiempo. Siempre y cuando no la toquen. O sea, tú dejas la estrategia funcionar y va a ser muy similar. En cambio, de la otra manera, sabes tú que las emociones afectan muchísimo y, bueno, controlar las emociones yo creo que es lo más difícil de un trader o por lo menos para mí. Para mí es más fácil tener una estrategia ganadora que controlar las emociones. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me parece buenísimo. Bueno, ya vamos aprendiendo un poquito la fórmula que tienes. A mí me parece que ya la gente que nos puede estar viendo, ostras, son ideas muy buenas. Porque yo estoy seguro que mucha parte de la comunidad que nos ve es trader manual. Porque igual, como, pues, oye, no sabe programar. Y sí que seguramente manualmente tenga estrategias muy buenas. Pero es lo que tú dices. Llegar a programarlas y decir, estas estrategias, yo se lo puedo dar a 10. Oye, y 5 ganan y 5 pierden. Pero es que aquí no hay tutía. O sea, voy a saber si mi estrategia es buena o no es buena. Filtrando todo tipo de emociones. Me parece brutal. Oye, Adrián, no hemos comentado nada del Darwin. Yo lo quiero mostrar un momentito para que lo vea aquí el público porque es espectacular. Voy a compartir pantalla un momentito. Aquí lo tengo yo. Para que se vea. A ver que se vea la pantalla un momento. Vale, en principio se tiene que estar viendo la pantalla. En principio sí. Yo no sé dónde nos vemos. No, se ve, se ve. Sí, vale. Pues, bueno, pues este es tu Darwin, ¿verdad, Adrián? F-W-P-D. Sí. Pues la verdad que es una pasada. Ahora mismo tienes bajo gestión 118.318 euros. Esto es Capital Inversor. Es gente que está invirtiendo en tu estrategia. Sí. Que, por cierto, que sepáis todos que, bueno, cualquiera que quiera copiar tu estrategia, ¿qué debería hacer? Yo ya lo he hecho. Yo anuncio que yo ya estoy invirtiendo en la estrategia de Adrián porque la verdad que yo la estuve analizando con Joan y me parece brutal. Pero si alguien quiere venir e invertir en tu estrategia, ¿qué debería hacer? Darse de alta en Darwin y simplemente buscar el Darwin, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. Perfecto, porque tú estás en Darwin Gol. Darwin es cero, pero estás en la parte Gol. Correcto. Y además tienes una rentabilidad a origen a fecha de hoy de un 42,84 con un drawdown ridículo. Del 5,44. O sea, es un drawdown, vamos, pero para mí es ridículo este drawdown. La curva es brutal. La curva es brutal. Ahora, últimamente, pues igual un poquito más de parón. Estas últimas semanas, por lo que veo, pero vamos, el primer año un 13,5 y este año lo estás reventando. 26,24. O sea, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Sí, una reventabilidad muy buena, controlando muy bien el riesgo, sobre todo, para conservar el capital y sobre todo cuando ves que hay gente ya que empieza a confiar en ti y que pone su dinero a gestionar por mí, ¿no? Entonces, tienes más responsabilidad. Yo, por lo menos, la siento más de que, bueno, hay que conservar el capital, que es nuestra materia prima. ¿Tú, a la hora de diseñar tu estrategia, tu portafolio, te enfocas más en decir, me enfoco más en mi estrategia, que tengo un bajo drawdown o un rentabilidad alta, para que me expliques un poquito, ¿eh? O te enfocas más en el inversor, es decir, voy a crear una estrategia para que el inversor vea que todo es más controlado. Explícame un poquito cómo, a la hora de diseñar tu estrategia, o explícame un poquito cómo lo haces. Vale, esta estrategia, por ejemplo, yo la tengo testeada a 15 años y esta estrategia tiene un ratio beneficio-riesgo de 1 a 18. ¡Guau! Claro, entonces, aquí entran meses perdedores y todo eso también. Entonces, esta estrategia creo que es buenísima para, sobre todo, atraer inversión, porque es un riesgo, como ya has visto, ¿no? O sea, si comparas el drawdown que tiene con el beneficio, es una pasada, ¿no? Y entonces, no es que esté enfocada, o sea, yo no la enfoqué para inversores, sino para tener una estrategia que, pues, te mantenga el corazón con bajas pulsaciones, ¿no? O sea, que no tenga grandes caídas y todo eso. O sea, yo podría apretarla más, digamos, pero yo creo que así está muy bien. O sea, esto es una estrategia que tú a la hora, cuando, digamos, se da entrada, tú ya tienes un stop definido en el momento que el... Sí, sí, claro. Un stop y un take profit definido. O sea, no se sale por nada más si no es que toque stop o take profit o cierre de sesión, en este caso, porque es intradía. Claro, yo, por ejemplo, que yo hago copy trading con varias plataformas, claro, yo alguna vez, analizando el trader, me he llegado a meter, luego me he dado cuenta, en una martingala, una maldita martingala. Y lo que tú dices, claro, cuando empieza aquello, cae, empieza a comprar, 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 claro, las pulsaciones no te van a 100, te van a 300. Dices, bueno, me he metido en una martingala, esto es un sin vivir, porque no sabes en qué momento se va a girar. Pero claro, una estrategia que tienes un stop, lo tienes claro, o sea, entrada, stop y el TP y con ese RB, para el inversor es súper, súper tranqui. Bueno, para mí es súper tranqui, porque yo sé que el momento que voy a perder ya sé la pérdida, ¿sabes? Correcto. Pues sí, para mí, sí, para mí esto tiene que estar súper definido, ¿no? O sea, o si no utilizas stop, como hay gente que no lo utiliza, pero a lo mejor te dicen, hostia, si llega a ese precio yo cierro. Pero yo tengo los stops y los take profits definidísimos y, bueno, yo creo que hay que utilizarlos. Más cositas, Adrián, ¿qué activos operas? Porque esto se puede ver por aquí, que lo estuvimos viendo activos y horarios. Sí, aquí sobre todo lo que se opera es el SP y el Nasdaq. Míralo, aquí lo tenemos. SP un 55% y Nasdaq 39%, o sea que tienes una estrategia de índices, de índices. Sí, sobre todo índices. Luego hay alguna cosita, pero sobre todo índices. El SP y el Nasdaq, sobre todo estrategias de compra, ya que los índices americanos siempre suelen ser racistas. Entonces priorizo las compras y en intradía. O sea, cada día se cierran operaciones. En fin de semana no hay operaciones abiertas. Y horario americano, ya está, de las tres y media de la tarde hasta las nueve de la noche. Si quedan estrategias, si queda una operación abierta después de las nueve de la noche, pues antes del cierre de sesión, se cierra la operación, esté donde esté, si está en pérdidas o en beneficios. Esto está muy bien. ¿Tú te apoyas en DarwinX en estos datos para decir, oye, yo por ejemplo aquí, yo qué veo como inversor, ¿no? Digo, oye, pues en el Nasdaq lo petas, por ejemplo, ¿no? O sea, el SP también, no va a quitar mérito, pero yo aquí veo, por ejemplo, que el Nasdaq lo petas, porcentaje ganador mayor que el perdedor, la rentabilidad es brutal, además aquí tenemos el horario que tú decías, ¿no? Digo, oye, pues el horario más fuerte, 14, 15 horas y a partir de aquí, pues lo que tú dices, ¿no? A las nueve se cierra. Es decir, que todos estos datos lo podemos ver para el inversor y además el día que mejor te va es el jueves. ¿Tú te sueles apoyar en estos datos o tú ya los tienes controlados? No, claro, yo aquí, por ejemplo, no, pero yo ya tengo estos datos en la plataforma, donde yo saco las operaciones, por ejemplo, porque las operaciones las tengo en Ninja, en el mercado de futuros, ¿vale? Y luego las traslado aquí al MetaTrader de DarwinX, pero yo ahí lo tengo todo. Horarios, los días que son mejores, los días que son peores, todo, todo, lo tengo todo. Qué guay. Y entonces tu operativa, como nos has dicho, sería más un day trading. Sí, sí, total. Ostras, a mí me gusta mucho esta estrategia, o sea, una estrategia así tan definida, tan definida, hay que trabajarla mucho. ¿Tú cuánto tiempo puedes dedicar a sacar una estrategia o acabar de pulirla, por ejemplo esta, por decir, oye, pues Paul me dediqué, yo qué sé, tres meses, por así decirlo? A mí sacar una estrategia me lleva muchísimo tiempo, muchísimo. Porque hay veces, claro, es que hay veces que a lo mejor que salgo en el gráfico, luego resulta que lo automatizas y ves que no hay nada. O sea, que cuesta, cuesta bastante. Lo que pasa es que, claro, en el caso del Nasdaq y el SP, que son tan buenos recorridos, son tendenciales, pues ahí cuesta un poquito menos. Ahí cuesta un poquito menos. Luego, si quieres hacer otro tipo de estrategias de reversal y cosas de estas, aquí ya tienes que fijarte un poquito más, en figuras más técnicas y ya cuesta un poquito más. Pero el tema tendencial, digo, para mí es bastante más fácil. Qué bueno, qué bueno. Yo esto te lo preguntaba porque yo siempre lo digo yo en YouTube, ¿no? Digo, ostras, yo es que veo canales de YouTube que cada semana te sacan una o dos estrategias nuevas. Digo, hostia, yo para sacar una estrategia, yo, por lo menos, ponme seis meses y es una estrategia que prácticamente ni es nueva, es una variación de algo que ya estoy haciendo. Por eso te lo preguntaba, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de sacar dos estrategias por semana? Bueno, yo, si quieres, te puedo sacar una cada semana también. O sea, cojo el gráfico, miro qué he pasado la última semana y te saco una estrategia, ¿no? Que va a ser ganadora esta última semana. Pero yo no sé. A lo mejor sí que hay gente que es muy privilegiada y tiene la capacidad de sacar estas estrategias, ¿no? Pero, no sé, estrategias que sean buenas de verdad y sólidas y firmes para largo plazo, yo creo que cuestan más y luego, sobre todo, ponerlas para saber si es buena o no. Yo creo que hay que automatizarla y hacerle un buen fact-test con buenos datos. Porque hay gente también que hace fact-test sin buenos datos. Hay que tener todo en cuenta, comisiones, todo. Hay que tenerlo todo en cuenta. No se puede escapar de nada. Es que yo creo que tu método es, por hablar mal, es callar bocas, ¿no? Porque cuando alguien te dice, oye, yo tengo una estrategia ganadora, vale, pues automatízala. Vamos a verla y es ahí realmente donde tú ves, oye, ¿es buena o no es buena? Luego ya puedes pulir horarios, días de la semana, ¿no? Activos, entonces ya le puedes sacar, pues, mucho back-test, ¿no? Pero a la hora que te dice, yo tengo una estrategia que es ganadora, pues venga, automatizarla. Yo creo que me encanta, ¿eh? Me encanta lo que me estás explicando. Adrián, más cositas. ¿Tienes algún patrón en concreto a la hora de diseñar tus estrategias que digas, bueno, mira, pues este tipo de patrones es el que yo busco para diseñar estrategias? Bueno, yo sobre todo lo que busco en las estrategias, sobre todo de índices, es buscar unos breakouts limpios, ¿vale? Cuando digo limpios significa que no nos deje ahí patrones técnicos de que se va a dar la vuelta y todo eso, ¿vale? Entonces yo lo que busco sobre todo es eso, patrones de breakout que sean limpios para que tenga una continuación de tendencia, sobre todo a cista, como decía antes. Entonces, qué bueno, qué bueno. O sea, yo ya ir cogiendo información y digo, a ver si yo me diseño algo. Breakouts limpios, tendenciales y en buenos horarios de volatilidad y, por ejemplo, pues el Nasdaq, pues siempre para arriba, pues lo mismo, ¿no? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y luego, sobre todo, evitar días que sabemos ya que hay que evitar, ¿no? Sobre todo los días de la FED, si estás en índices americanos, los días de FED, los días de nóminas, bueno, pues tener en cuenta algunos días que tienes que ir con mucho cuidado. Este año, por ejemplo, que hay elecciones americanas. ¿Noticias operas, entonces, o depende de algo? No, no opero noticias. Vale. No opero noticias. O sea, el día que hay noticias relevantes, no opero y, bueno, habrá días que será la estrategia ganadora, habrá días que no lo será. En el backtest entran todos los días, eso es cierto. Pero intentas estos días no, sobre todo para no tener deslizamientos de precio y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y te apoyas en algún indicador técnico o tienes alguno de desarrollar? Nada, nada. Todo acción del precio, por así decirlo. Sí, sí. Qué bueno, brutal. Y a la hora de diseñar estrategia, ¿tú sigues algún tipo de metodología? Tipo, yo qué sé, Wyckoff, Elliot, Smart Money, que se pone muy de moda. No, ni Smart Money, no, lo que utilizo es lo que te decía yo. No te voy a decir que eso no funciona y las ondas de Elliot y todo eso, sobre todo, son cosas que funcionan, pero no, no las utilizo para el tema de estrategias. Qué bueno. Fíjate que aquí lo estamos viendo, ¿no? La exposición larga, pues sobre todo, como vemos aquí a largos, qué bueno, qué bueno. El factor de beneficio, la duración media de las operaciones, que está muy compensado la perdedora con la ganadora. De hecho, la ganadora siempre un poquito más, que eso es muy bueno, es un dato muy bueno a la hora de analizar un Darwin. La verdad que, ole, hay que felicitarte, Adrián, la verdad yo te felicito porque estos datos son brutales, la verdad, son brutales. En cuanto a asignaciones, porque hemos hablado de los activos bajo gestión, pero hasta la fecha, ¿qué capital en asignaciones? Creo que lo podemos ver por aquí, asignación de Darwinia. ¿Cuánto capital te han asignado en los premios de Darwinia en total? No sé si llevas a cuenta. Pues en total creo que era medio millón. Muy bien. Creo. No estoy muy seguro, pero creo que era por ahí, sobre medio millón de euros. Bueno, el total no lo sé. El total no lo sé. Yo lo que sé es que tenía… Bueno, el total quizás es un poco más. Lo que sí que tenía es, entre la asignación de Darwinia y los inversores, creo que había 520.000 euros o algo así. Sí, aquí lo tenemos, 445 en Darwinia, más los 128 que tienes en inversor, nos vamos a, incluso más, son 560, 570 te habrás puesto. O sea, que podemos decir que prácticamente en dos años, prácticamente en dos años estás gestionando ya medio, o estabas gestionando muy cerquita, de medio millón de gestión, entre capital inversor y previos Darwinia. Sí. Ostras, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad, entonces te va muy bien la cosa, tienes muy buena estrategia, muy definidas, todo muy claro. Pero te voy a hacer las preguntas que tenía que haberte hecho al principio, pero te las hago ahora, porque a mí me interesaba mucho, sobre todo, trasladar a la gente, oye, que vean qué tipo de trader eres, cómo diseñan la estrategia, los números que tienes, los activos. Y te quería preguntar, ¿cómo empezaste el mundo del trading y cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? Pues yo empecé exactamente, no sé qué año era, el 2006 o 2007, empecé comprando acciones en el banco, o sea, tenía una cuenta abierta en el banco y todo eso. Mi padre, cuando se enteró, pues se asustó un poco, ¿no? Pues el tema que, claro, perder dinero y todo eso, y justo él fue el que me trajo un curso de bolsa, ¿vale? Entonces, fui a hacer este curso, era un curso de acciones y CFDs, luego me puse con el tema de divisas, y luego ya me metí en los futuros. Y ahí en los futuros ya, pues bueno, me gustó mucho más y me quedé aquí en los futuros. Hago algo de divisas así de forma discrecional, alguna cosita, de acciones ya no hago nada, pero sobre todo empecé así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y también te quería preguntar, en el caso de cuando tienes estas rachas perdedoras, que ya lo vemos, que son muy pequeñitas, lo cual yo creo que la respuesta ya me la sé, pero digamos, ¿cómo las asumes, cómo las manejas estas rachas perdedoras? Bueno, pues la verdad es que no gustan a nadie, ¿no? Tener rachas perdedoras, pero como están súper controladas y es con un bajo riesgo y lo tengo ya testeado, entonces, bueno, las pérdidas forman parte de los beneficios y la verdad que antes lo llevaba fatal y desde hace un tiempo ya que sé que forma parte de mi estrategia y ya está. El día que hay pérdidas, pues bueno, pues cierras el ordenador y ya está, y no hay más, ¿no? O sea, ni hay que llorar cuando hay pérdidas, ni hay que celebrar cuando hay beneficios. Forma parte de cualquier trabajo, creo yo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Qué bueno, qué bueno. O sea, lo tienes totalmente ya asumido. Es decir, oye, parte de mi estrategia, como está todo controlado, pues es lo que hay. Sí, 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 yo creo que el poder filtrar esto de forma automatizada o algorítmica, yo creo que te da esa tranquilidad, ¿no? De decir, oye, forma parte de esto, mi estrategia está testeada, ya la conozco, ¿no? Claro, de hecho, ahora mismo tuve un drawdown que fue tal cual está programada la estrategia, o sea que varió nada, muy poquito. No, tal cual. De ahí volvió a recuperar y... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Más cositas. ¿Qué recomendarías a la gente que nos está viendo? Porque ya nos has explicado mucho de la estrategia, de los activos, de todo como day trading y tal. ¿Qué recomendación darías a los traders que nos están viendo, que tanto estén en Darwin Estero como que no estén, Tiroia, a la hora de empezar y tienen su propia... La metodología que sea, ¿eh? Un Elliot, un Smart Money, un algorítmico. Si tuvieras que aconsejar algo para, digamos, para, oye, conseguir capital inversor, premios Darwin, para ganar pasta, ¿no? Al final, con esto. Yo lo que sí que aconsejaría es que no sean cortoplacistas, ¿no? Que miren a largo plazo. Sobre todo que controlen el riesgo. Si pueden automatizar la estrategia, yo creo que mucho mejor para saber si realmente es ganadora o no es ganadora. Si ellos creen que son... que lo hacen mejor de forma discrecional, que lo hagan de forma discrecional. Al final, cada uno tiene que hacerlo. Cómo se sienta cómodo. Pero, sobre todo, que no inviertan con dinero asustado, ¿no? O sea, que controlen súper bien sus emociones. Darwin Ex, yo creo que es de las mejores plataformas para mí, de lo mejor que hay para conseguir capital. O sea, la visa está en lo que puedes conseguir en un año, ¿no? Si haces las cosas medianamente bien y que no tengan prisa. Sobre todo que no tengan prisa porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen que el trader prefiere perder rápidamente que ganar de forma lenta, ¿no? O sea, y es verdad. Al final, esto es una profesión que te va a llevar tiempo y que miren a largo plazo, sobre todo. Qué bueno. Es que me parecen dos súper buenos consejos. Sobre todo lo de que no tengan prisa, que yo creo que a día de hoy, como todo el mundo o la sociedad que estamos, lo quieren rápido ya. Y para ayer, yo creo que cuesta mucho la mentalidad de decir, oye, poquito a poco, poquito a poco, no tener prisa. Y a mí me cuesta también mucho la comunidad trasladar eso, ¿no? El, oye, no quieras ganar todo de golpe en un mes, date tiempo. Y luego, el segundo consejo que has dado, el tema de gestionar muy bien el riesgo. Yo creo que son dos consejos brutales para llevar un buen camino en Darwin. La verdad que sí. Yo he pasado todos los procesos. Yo he perdido dinero, he perdido cuentas, he dado golpes a la mesa. O sea, que, o sea, yo sé lo que es todo eso. Y es la parte que más cuesta. Querer vengarte del mercado un día, ¿no? Porque has perdido dinero y te quieres vengar. Y el mercado al final te pone en su sitio. O sea... Te va a poner en tu sitio rápidamente. Estás... Al final entras en contra. Cuando entras a ser un trader, entras con la estadística en contra. Entonces, darle la vuelta a esto, cuesta. O sea, de primeras vas a perder. Esto está clarísimo. Si consigues ser rentable, va a ser un éxito total. Qué bueno, qué bueno. Y, oye, Adrián, ya para terminar, ¿tienes algún proyecto a futuro para los 12 próximos meses? Dicen, oye, mira, pues tengo pensado hacer esto, tengo varios portafolios, estrategias o tengo otros Darwins. Explícanos un poquito el proyecto que tienes, porque, claro, ya vas súper bien encaminado, la verdad. O sea, por lo menos lo que es Darwin es cero. Tiene una trayectoria impecable. ¿Vale? Y a partir de aquí yo me imagino que tendrás más proyectos. Claro. Yo lo que tengo son más Darwins. Tengo tres Darwins más. Uno está a punto de entrar en Gold también. Y luego tengo dos más que no creo que tarden mucho. Y, bueno, yo en total tengo ahora mismo, testeadas así a largo plazo, tengo nueve estrategias. Y entonces yo la idea es ponerlas ya todas a funcionar y crear un portafolio que sea, bueno, pues que vaya compensando si algún mes es negativo en algún sitio, compensarlo con los demás y tener un portafolio que sea ganador, pues, si no todos los meses, casi todos los meses del año. Qué bueno. Entonces, para que yo lo entienda, es decir, tú, por ejemplo, en esta Darwin tienes una estrategia o son varias en este caso? En este Darwin, una estrategia. Yo tengo una estrategia en cada Darwin. ¡Guau! Es una estrategia brutal. Es una estrategia brutal. Es brutal. Tengo una estrategia diferente en cada Darwin. O sea, ahora tengo cuatro, esta y tres más, y voy a poner las otras a funcionar también. ¡Qué bueno! Es una estrategia brutal. Ostras, una estrategia casi dos años con estas cifras, este drawdown. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Bueno, ya me lo contarás luego cuando cortemos. Yo también quiero la estrategia, el secreto. Y oye, y te iba a preguntar, fíjate que yo estuve este fin de semana en este evento que hizo Sersan Sistemas, Sergi, del Darwin CEO. Vino Iván Scherman también. Y bueno, hubo mucho poniente, ¿no? Y una de las cosas que decía Iván, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer un portafolio, tenía muy en cuenta, por ejemplo, tema de estacionalidad, ¿no? Igual una estrategia la desactivaba en una época que no funcionaba bien y ponía a funcionar. O sea, lo acababa cuadrando, ¿no? Esto del portafolio, para que la gente que nos entiende, igual tú se explicarás mejor, es a la hora de poner varias estrategias. Oye, que haya armonía entre ellas, y no solo armonía, sino que además puedas potenciarla. O sea, disminuir una estrategia en las épocas que falla y potenciar otra. No sé, a la hora de este portafolio, explícanos qué ideas tienes o cómo lo piensas manejar un poquito todo esto. O sea, a resumirlo muy rápido, es sobre todo que no coincidan los drawdowns. Creo que es lo básico, que no tengas que comer de un mes todos los drawdowns de todas las estrategias, porque entonces te hunda el portafolio. Entonces, las estrategias que tengo, como son estrategias diferentes, las hay que son solo de compras, las hay que son solo de ventas, las hay que son de reversa, las hay que tienen igual de compra que de venta. Entonces, si lo tienes diversificado y no coinciden los drawdowns, como lo tengo ya testeado a varios años, entonces va a ser bueno seguro. No, no, yo creo que va a ser la bomba. Como cuadres todo esto, porque yo, la verdad que no... Yo pensaba que eran varias estrategias, pero me han dicho, no, no, solo es una. Digo, hostia, pues es brutal esta. Bueno, bueno, la verdad que, Adrián, enhorabuena, la verdad que increíble, los datos son brutales. Yo veo que tienen las cosas súper claras, además que... No me has dicho el tiempo, al final que debes tardar en diseño de una estrategia, pero debe llevar tus meses, no lo pongo en duda. Lleva mucho tiempo. No, no lo pongo en duda. Y la verdad que los números son increíbles. Desearte lo mejor, la verdad que enhorabuena, desearte muchísimo éxito. Yo, por mi parte, yo estoy invirtiendo ya en el Darwin, así que sin presiones. Y nada, muchas gracias, Adrián, por venir aquí unos minutos a explicarnos un poquito, pues, cómo lo has logrado y un poquito tu estrategia, entre comillas. Y muchas gracias, Adrián, la verdad que sí. Gracias a ti por invitarme. Y espero tenerte de nuevo pronto, dentro de un año. Vamos a ver lo que tal, cómo va todo. Venga, muy bien. Un saludo, hasta ahora. Un saludo, gracias. Muy bien, Adrián, pues espero que os haya gustado la entrevista que he tenido con Adrián, que os haya aportado valor, que es lo que yo buscaba. Y acuérdate, sobre todo, dale un buen like a este vídeo, suscríbete, activa la campanita. Y, por cierto, no te vayas todavía, no te vayas. Te he dejado aquí debajo, en la descripción de este vídeo y en los comentarios fijados, enlaces para que te des de alta en Darwin Estero, con un descuento del 20%. No vas a encontrar un descuento mayor que el que yo te estoy ofreciendo. Así que, si te quieres dar de alta, vas a tener el 20% de descuento aquí, debajo, en el enlace. En la suscripción mensual y la suscripción anual o trianual, también vas a tener muy buen descuento. Así que, trader, no sé qué estás esperando. Como has visto, Adrián, añito y medio, más de medio millón en gestión, con una sola estrategia. Os invito a probar Darwin Estero, estoy seguro que os va a convencer, ya no solo por lo que os puede ofrecer a nivel de capital inversor y de premios Darwinia, sino también a nivel de datos, como habéis visto, que los podemos analizar muy bien. Así que, traders, únicamente me queda deciros, no seáis destacados, darle like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Quiero ser un caballo de pura sangre y enegante, correr sin límites en el mundo financiero, invertir en trading, ganando dinero verdadero. Se pone a caballo.